El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interaccionará con canales de baja presión y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México, originando tormentas puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte y oriente del país, rachas de viento fuertes y posible formación de tolvaneras o torbellinos en el noreste de México, en tanto que la masa de aire frío asociada al frente originará descenso de las temperaturas mínimas del sábado en zonas de la Mesa del Norte. Por otra parte, la Onda Tropical Nº 36 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. En combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del territorio nacional. Finalmente, la nueva Onda Tropical Nº 37 ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal!